Natalia, también eres de Colombia. ¿Y estudias idiomas igual? Igualmente. ¿Y cómo te trata México? Súper para aquí. Chido la palabra que bueno. Sí, aquí decimos mucho chido. Oye, ¿y bailas las caderas? ¿Mues? Como Shakira y así. ¿Los colombianos bailan? ¿No? ¿O no? Sí. Se defiende. Oye, ¿nos podrías hacer una pequeña demostración cultural? Sí. Es muy cultural. Sí. A ver, póngale Shakira. Shakira, la señorita. A ver. Mientras siguenos platicando. 20 años, ¿verdad? 21. Ya está. ¿Lista? Ven acá. Sí, sí. Palmas, palmas. ¡Ea, ea! La otra chica en Colombia también que nos osea. ¡Ea! ¡Venga, las tres! ¡Báilenle, báilenle! ¡Colombiancita! ¡Aos, wey! ¡Ea, ea, ea! ¡Dónde se hacen las palmas, hombres! ¡Es que si no aplaudan, no bailan! ¡Ea, ea! ¡Las tres! ¡Ea, ea! Un movimiento, nada más un movimiento. A ver, un movimiento. ¿Cómo es? ¿Lo vieron? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ah, Juan Carlos fue bien bailar. Ahorita lo vamos a hacer bailar. Y bueno, nuestro último participante, ¿verdad, amigo? No, el último menos importante. ¡Oh, ya está llena con parra! A ver, que se escuchen. ¡Ea, ea! Ya va, ya va. Ahí está. No hay problema. A ver, Colombia. Colombia, no te me pierdas. Es claro. Es claro lo que tienen que hacer. Los cinco. Muy bien. Ahora sí, ponos un ritmo más... ¡Papasa! Sí, ya, ahorita la quito. Discuítame. Sí, ya, 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 ya. Sí, ya, 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 ya. Sí, ya, 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 ya. Sí, ya, 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 ya. Gracias, un fuerte aplauso para la amiga. Ahora, ustedes cuatro, en una línea acá, iban a hacer el recodo de la canción. A ver si se dejó morir. Colombia nunca le ha ganado a México en el fútbol, ¿sí? ¿Tienes algo contra Colombia? Casi me la matas. Pobre señorita. Un fuerte aplauso para el compañero. No, no, no. ¿Qué ha pasado? Hay un DJ. Un fuerte aplauso para Lexus, que viene a solucionar este problema. Oigan, ¿algo pasó? Espérense, tranquilos. ¿Algo pasó? Se acaban de llegar en el aparato de sonido. Oigan, aguanten. Oigan, si estamos muy bien, o sea. Puede ser bien. Mejor decir. ¡Estamos! I want to make shit. I want to make shit. I'm going to make shit. I'm just me, people I want to speak. Yeah, yeah, yeah. I want to make sure. 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 Es mi hermano, a su pobúes Pero a ver, muchacha, obería, obería Obería, 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 obería Onde, fuck, amante, no Oh, it's more hot than the need, so Palmas, 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 palmas todos Venga, 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 venga Eso, así, así Y un fuerte aplauso a Alejandra, ¿verdad? No, espérense, Natalia, Natalia Un fuerte aplauso para Natalia